Música Crear es resistir, resistir es crear La lectura perjudica, pero perjudica a la ignorancia Por eso hay que leer Y precisamente los que leen viven menos Viven menos ignorantes, menos estresados Es tiempo de leer Un alegato contra la indiferencia Una novela de las clásicas de García Márquez Un libro de un autor de nuestro estado Como Carlos Sánchez Una guía de viajero O una revista con la que podemos ir en minutos A cada rincón de Baja California O a El Cairo La lectura nos permite viajar Aprender, imaginar, gozar Ahora en nuestro teléfono podemos llevar un libro O muchos libros Pero nada se compara con el privilegio De ojear Un libro, ¿verdad? De nuestras manos Así que Es tiempo de leer En nuestro teléfono En nuestro teléfono De la nueva Aprender En nuestro teléfono Y entre Un libro, ¿verdad? Un libro, ¿verdad? Gracias por ver el video.